Música Voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es, es tan dulce como miel Paredes feas al escribir tu nombre se llenará De flores nuevas tan linda como vos Voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es, es tan dulce como miel Ven a pintar las paredes con tu nombre mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Tus ojos son como un cielo todo azul todo amor Tu boca es, es tan dulce como miel Música 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 Música